Un caso de abigiato se registró en una finca ubicada en zona rural del municipio de Agustín, Codazzi. Una semoviante fue robada de la finca Amazonitas por sujetos desconocidos, quienes además la degollaron y luego la pelaron en dicho lugar. El administrador del predio del parquetarse lo sucedido alertó a las autoridades y rápidamente se dirigieron a la zona, hallando a los supuestos delincuentes en el trayecto. Uno de ellos fue interceptado por informados de la policía y miembros del Ejército Nacional que patrullaban la zona y al interrogarle sobre los sacos que transportaba en la motocicleta que conducía, confesó la acción vandálica que cometió. Roberto Enrique Cuñas Celedón fue detenido y colocado a disposición de las autoridades competentes y en las próximas horas será judicializado por el delito de abigiato. El día de hoy estamos reunidos con el señor Saúl Ávila, ganadero de Codazzi, quien ha sido víctima durante varias ocasiones del trajero de abigiato. La noche anterior, gracias a un operativo conjunto con nuestra Policía Nacional, fueron sorprendidos en flagrancia unos sujetos que le habían acabado de perpetrar el sacrificio de uno de sus animales. Agradezco infinitamente al Ejército y a la Policía que de manera oportuna dieron captura a estos delincuentes.